Abrese perras Abrese perras Abrese perras Llegó por quien lloraba, la que barré muy bien Pero con la mirada Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta Bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiera Escándalo Escándalo No, no era yo La que lloraba Valgamente abandonada En un rincón No, no Nunca fui yo La que vivía De virajas y de sobras De amor Mírame tan rica Querizima, linda Pelazo, cuerpazo Síganme los pasos Mírame divina Bellísima Fina Cuera Cualazo Los trigo domineros No, no era yo La que lloraba Valgamente abandonada En un rincón No, no Nunca fui yo La que vivía De virajas y de sobras De amor Que me disculpen las de atrás Si mi chongo les molesta Disfruten mi shampoo Qué aburrida está su mesa Champaña en mi mansión Chicos guapos en la alberca Hay que dar el rol Muñecas, vámonas